Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula de Educación Física y Salud. Los materiales que utilizaremos será solo una cinta para poder realizar los cuadrados, como pueden ver. Son tres cuadrados a esta distancia. Hoy realizaremos un trabajo de piernas, donde ejercitaremos la resistencia y la fuerza. Recuerda siempre tener a mano una botella de agua y una toalla, que nos servirá para secarnos el sudor. Recuerda que antes de comenzar cualquier actividad física, debes hacer un buen calentamiento. Recuerda que antes de comenzar, debes hacer un buen calentamiento de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Recuerda que antes de comenzar, debes hacer un calentamiento de la superficie 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 de la superficie. Recuerda que antes de comenzar, debes hacer un calentamiento de la superficie 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 de Ejercicio número uno. Ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Ejercicio número uno. Ejercicio número tres. Ejercicio número uno. 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 Ejercicio número uno.